Bueno, pues hoy os voy a hablar del World of Warcraft 2, que es uno de los juegos que ha marcado época con diferencia. Y no solo por el tema de World of Warcraft, sino porque el juego en sí en su día fue una auténtica revolución. A ver, World of Warcraft 2 fue lanzado por Blizzard para MS2 y fue el primer juego que jugué en mi vida que utilizaba de verdad la Super VGA de 640 x 480 píxeles de una manera adecuada. Es la segunda parte de World of Warcraft 1, que no es más que un clon de 1 o 2 entretenido y ya está. Hasta ese momento la verdad es que todos los juegos que había jugado de Blizzard eran todos siempre clones de juegos hechos por otras empresas. Con World of Warcraft 2, sin embargo, se distancian bastante de lo que fue la continuación de Command & Conquer, perdón, de 1 o 2 que fue Command & Conquer, ya que Command & Conquer, bueno, continuación espiritual, digamoslo así, y seguía funcionando bajo VGA normal y fue lanzado en CD-ROM, mientras que World of Warcraft 2 se podía jugar en diskettes, no hacía falta tener CD-ROM y funcionaba bajo Super VGA. El juego mejoró un montón con respecto a la primera parte de la inteligencia artificial, tiene unos gráficos mucho más bonitos, mucho mejor diseñados, tiene una jugabilidad mucho más medida, no es un simple clon y adquiere por fin una personalidad propia que la primera parte no tenía para nada. La primera parte era entretenida, pero no era un juego que se diga rompedor. Bueno, pues este juego fue lanzado en 1995 y por aquel entonces internet no estaba un para nada distribuido, pero lo que sí que comenzaban a estar de moda era el tema de las redes locales y uno de los motivos por los cuales World of Warcraft 2 se extendió un montón, tuvo un montón de éxito también, entre otras cosas, fue el uso que hacía de la red local para poder jugar en red con los amigos. Y la verdad es que en su día, cuando yo jugaba en la universidad con los amiguetes, de allí de la sala, era alucinante. Después con el tiempo, cuando internet se popularizó, sacaron una actualización para poder conectarse a internet, más adelante para poder conectarse a internet y jugar en red. El juego, a nivel sonoro, como veis, tiene unas músicas muy buenas, en este caso lo estoy emulando con la Sound Blaster, o con la Roland, no sé si con la Roland o con la Sound Blaster. En su día, pues eso, tiene voces, estaba traducido en castellano, aunque esta versión en la que estamos jugando, pues es en inglés, pero yo lo he jugado en castellano. Pues poco más que deciros de este juego, que si no lo habéis jugado, y sois fanáticos de World of Warcraft, o habéis jugado a Warcraft 6, os ha encantado, o os ha gustado el Starcraft, que Beach Downser también, entre comillas, la contemplación espiritual de este juego, pues tenéis que probarlo. Es todo un clásico, de verdad. Es un juegazo. Yo recuerdo que me lo terminé en el año 96, 97, no recuerdo bien justo cuando terminé la carrera. Y vamos, me encantó. Lo hice de un tirón, lo conocía de antes, pero no me lo había terminado de un tirón. En fin, pues un saludo y nada, a disfrutar de World of Warcraft 2. ¡ Hoy en la caja espér Aaarrua Olau hoola 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 Hoola. ¡No te quyarens! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!